Hola seres, bienvenidos a un nuevo video No se si ustedes saben mi gente que estuve en Francia Estuve exactamente dos semanas por el sur de Francia Algo que yo siempre me llevo conmigo es mi libreta de dibujo Esto es algo que siempre siempre tiene que acompañarme En esta ocasión no me llevé solamente esta Ustedes saben que estamos haciendo Lintover Por esa razón también me llevé mi otra libreta Es decir, esta con la que estamos haciendo Lintover No por estar de vacaciones iba a dejar de hacer este reto Para nada Ahí se fueron mis libretas conmigo Y aquí les traigo un resumen de lo que hice en estas dos semanas Aparte de los trabajos que les voy a mostrar aquí Lintover También estuve dibujando muchísimo en las calles Dibujamos en la estación del tren, adentro del tren, en los bares, en las calles Esto fue gente completamente una locura Aquí les traigo un resumen de lo que fue mi viaje Espero que lo disfruten Y nada gente Vamos a trasladarnos ahora mismo en el tiempo a Marsella, Francia ¡Suscríbete! 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 La ciudad de Marsella me inspiró muchísimo Se respira realmente el arte allí Y una de las cosas que me inspiró muchísimo fue esta catedral que ustedes están viendo aquí Es una cosa súper monumental y súper detallada, muy bien hecha Y me inspiró para hacer Lintover del día 8 con el tema templo Los trabajos de Lintover la mayoría estuvieron inspirados en algunos detalles de la ciudad donde estaba visitando Y por supuesto también tenía que tener pendiente el tema del día Ustedes saben que estamos siguiendo esta lista que hicimos nosotros mismos de Lintover Y también tenía que respetar esto Pero sí cogía muchísima inspiración de la ciudad Gente, estaba ahora mismo dibujando, ustedes vieron Estaba terminando el dibujo de Lintover de hoy Pero fue interrumpido por la comida Pausa obligatoria mi gente No sé si ustedes saben mi gente que los museos casi siempre tienen un libro donde tú puedes dejar tu opinión Y yo lo que casi siempre hago es en este libro en vez de escribir mi opinión sobre el museo Lo que hago es dibujar Y este fue el dibujo que hice como en dos minutos porque realmente no tienes tiempo Si te ven dibujando puede ser que te llame la atención o algo Aquí les dejo el dibujito que hice en uno de los museos Y aquí gente vamos a dejar por supuesto nuestra opinión sobre el museo Listo gente, aquí dejamos la opinión de nosotros en la fundación de Van Gogh Listo gente, aquí dejamos la opinión de nosotros en la fundación de Van Gogh Hasta ahora mismo el dibujo que más me ha gustado de Lintover de lo que he hecho lo hice también en Francia Que es el dibujo del día 17 y el tema es madre Por supuesto que también le grabé el proceso de este dibujo Ustedes le han dado muchísimo amor en Instagram Lo cual estoy súper súper agradecido Y por esa razón como sé que ustedes le cuadró el dibujo en Instagram Aquí también les traigo el proceso Y por esta razón como si te quedó ocurre el dibujo en Instagram Y el dibujo en Rakantes ¡Suscríbete al canal! Uno de los lugares que me dejó más loco de todo este viaje fue este que le estoy poniendo ahora aquí en pantalla. Un lugar súper espectacular, no solamente por ser un antiguo castillo, sino también vigente porque este era uno de los lugares donde pintaba Van Gogh. Y muchísimos otros artistas que habitaron también en esta zona sur de Francia iban a este lugar allí a pintar. Y ustedes están viendo, si no encuentras inspiración aquí, de verdad, porque está muy perdido. Este es un lugar súper, súper lindo. Una lástima realmente que no pude dibujar allí porque estaba un poco apurado, pero sí les traigo estas imágenes para que ustedes también disfruten de esto que está súper hermoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieren tener unos cuantos modelos para dibujar en vivo? Pues vayan a las estaciones de trenes. Ahí está todo el mundo así, conectado con el teléfono. Casi nadie se da cuenta que tú lo estás dibujando y la gente se queda ahí sentada por muchísimo tiempo. Así que ahí tenemos un buen lugar para encontrar modelos. Yo dibujé, por supuesto, en la estación y luego dibujé también en el tren. Así que tuve muchísima gente para dibujar. En resumen mi gente, siempre es bueno conocer otras ciudades, visitar nuevos museos, visitar exposiciones de arte, buscar lugares que simplemente te inspiren para seguir creando. Yo vengo ya bien cargado de energía, necesito ponerme a pintar súper rápido. Así que seguramente van a estar viendo algo pronto por aquí por el canal. Yo me despido de ustedes mi gente, les mando un abrazo grande, grande. Recuerda regalarme tu like si te gustó el video, compartirlo con tus amistades. Recuerda también, vive con arte que es la mejor manera de vivir. También suscríbete si eres nuevo en el canal, así no te pierdes nada de lo que subo por acá. Y gente, no se olviden, ya casi casi se acaba el Lintover, ¿eh? Pronto nos veremos por aquí de nuevo haciendo un resumen del Lintover. Y nada, nos vemos pronto. Chao, chao.